En Levítico 26 nos habla de las bendiciones de la obediencia hasta el versículo 13. A partir de allí nos habla de las consecuencias de la desobediencia, pero... Específicamente desde el versículo 21 hasta el verso 40 nos habla de lo siguiente. Si anduvieras conmigo en oposición y no quisieras oír, yo añadiré siete veces más plagas según vuestros pecados. Es por eso que Dios castiga fuertemente a aquel pueblo que conociendo lo que Dios le agrada hace todo lo contrario. Andando en oposición al camino correcto y oyendo otras cosas. ¡Gracias!